Arriba, arriba, abajo, abajo Ahí, ahí, ahí Pero en vivo Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 dale Ahí Ahí, 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 ahí No, no le den vueltas a mamá Ya le dieron vueltas Pesame No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Arriba! 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 ¿Qué le echaron, Dulce o no? No, no, no sale bien. ¡Arriba! 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 ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¿Pasta alguien? ¡Arriba! ¡Maria! 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 ¿En qué rato? ¡Maria! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Adiós! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me quedaron un minuto! ¡Me quedaron un minuto! ¡Me quedaron dulces! ¡El pastel! ¡El pastel! ¡Adiós! 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 ¿Dónde lo guardo? ¡Muchas fotos! ¡Muchas fotos! ¡Muchas fotos! ¡Muchas fotos! ¡Muchas fotos! ¡Muchas fotos! ¿Ah? ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Yustin! ¡Tira un beso! ¡Un beso tirado! ¡Un beso tirado! Justin, Justin, saludad. A mí no me metí yo. Me metí yo. A mí no me volvió, ¿no? Me lo metiste. Para la ropa. No, no, no. ¿Qué calor tengo yo? Que calor tengo yo. para cantar el saber vamos a cantarle el como se llama? feliz cumpleaños en español acérquense papi pérez todavía no ya? uno, uno dos Lili pues si puedes y vamos a cantar el chapo verde or el japi verde Ya! uno, dos, tres Pa' beberme tuyo, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La niña se aparte y los niños se aparte. Las niñas se aparte y los niños se aparte. ¿Qué es Lori? Ven, ¿para qué pasó aquí? Papá, te ahogaste. Se fue en tu nariz, lo puse el romper. Ella te lo hizo. No, no hay más. ¿Verdad? Sí. Aquí ve, parla. Pasé. El batido de los 3. ¿Verdad? Lo hizo, lo hizo. ¿Verdad? Sí